Yo lo primero que tengo que dar es las gracias a los sindicatos, a los jefes que están sentados a mi derecha y a los que son menos jefes que andan por ahí escondidos, porque llevan más de un año, llevamos más de un año, trabajando intensamente por sacar adelante este acuerdo. Y se lo digo sinceramente, gracias de verdad a todos. Acordar es difícil a veces, ¿no? Y encontrar el espacio, ir cediendo todo ese espacio para encontrarnos en ese espacio común es complicado. Y más cuando se habla de tres grandes centrales sindicales y de un gobierno autonómico. Hay que ir cediendo todos hasta que encontramos el espacio en el que todos nos sentimos cómodos y sobre todo que en todo momento no hemos dejado de pensar en los empleados públicos. Si recuerdan, algunos sí, otros no, porque veo caras nuevas, si recuerdan, en octubre de 2015, cuando arrancaba esta legislatura, llegamos a un acuerdo con las tres centrales sindicales. El acuerdo tenía básicamente dos objetivos. Uno, recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos durante la crisis. Y el otro, modernizar la función pública de nuestra comunidad autónoma, de la administración de nuestra comunidad autónoma. Hoy, con el acuerdo que hemos firmado, avanzamos en esos dos objetivos. Los empleados públicos, si recuerdan, como consecuencia de la crisis, vieron recortados o perdidos o suprimidos algunos de sus derechos. La paga, una paga extraordinaria, días, los famosos moscosos, canosos, bueno, días de libres de disposición. También se vieron afectados en las bajas por enfermedad, también se vieron afectados en la acción social y también se vieron afectados en el horario. Bueno, nosotros, estoy seguro que los cuatro que vamos a intervenir seguimos reivindicando las 35 horas para los empleados públicos. Hoy hemos conocido la sentencia del Constitucional que paraliza una norma con rango de ley andaluza, paraliza esa norma, pero nosotros seguimos reivindicando, y lo saben ustedes, se lo hemos hecho llegar al ministro, seguimos reivindicando las 35 horas para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castillo y León. Bueno, pues hoy damos un paso más. Hubo algunos derechos que ya se recuperaron, la extra, los días. Hoy damos un paso más en la recuperación de derechos. Por un lado, la baja por enfermedad. La IT. Saben que no se cobra desde el primer día de enfermedad, salvo enfermedades graves. Antes se cobraba el 100% desde el primer día, antes de la crisis. Ahora, como consecuencia de la crisis, se produjo ese recorte. Bueno, pues, en el acuerdo que hemos firmado, lo primero que hacemos es que vamos a ampliar el catálogo de enfermedades para que, quitando el catarro común, para entendernos, todas las demás entren. Y se cobre el 100% desde el primer día de baja. Quitando la enfermedad común, el catarro común que, bueno, el que tengo yo hoy, por ejemplo. Estamos en julio y tengo catarro. Damos un paso más de los derechos perdidos. Nos comprometemos a, en año y medio, en 2019, recuperar entre el 40 y el 50% de la acción social, que desapareció como consecuencia de la crisis. Había acción social, la Administración de la Comunidad Autónoma tenía acción social. Va dirigida a la gente que más lo necesita, a los empleados públicos que más lo necesitan, ayuda para gafas, para el dentista. Bueno, pues, lo recuperamos. Y queda por recuperar lo que he dicho, que vamos a seguir reivindicando, las 35 horas semanales. Pero, además de eso, que eso tiene que ver con la recuperación de derechos, hoy hemos dado un paso muy importante en la reforma de la función pública. Mire, hace 15 minutos se celebraba el Consejo de la Función Pública y sacábamos adelante una cosa que llamamos el catálogo de puestos tipos, que no le suena a nada. Bueno, el catálogo de puestos tipos lo que intenta es adecuar las plantillas de la Administración de la Comunidad Autónoma, modernizar las plantillas de la Administración de la Comunidad Autónoma, modernizar las estructuras de la relación de puestos tipo de la Comunidad Autónoma, de puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma. Es lo que pretendemos. Para que se hagan una idea, hace 25 años no existía Internet. Bueno, sí que existía, porque existe en el año 69, desde el año 69, el ejército de Estados Unidos para el tema de la Guerra Fría, pero no se estaba utilizando masivamente. ahora no se entendería una Administración que no manejase eso adecuadamente. O hace 25 años no había correos electrónicos. Es decir, y las RPT que vamos a modificar, algunas tienen 25 años. La relación de puestos de trabajo que vamos a modificar, algunas tienen 25 años. Es decir, fíjese si es importante el paso que hemos dado hoy en el Consejo de la Función Pública, adecuando, aprobando el catálogo de puestos de tipo y adecuando la plantilla. Además, y no aburrirles mucho, porque yo sé que el tema del empleado público, bueno, tiene interés para los que estamos aquí, mucho interés. Pero yo entiendo que periodísticamente tiene menos interés. También, con el paso que hemos dado con el Consejo de la Función Pública, ponemos en marcha dos cosas fundamentales que venían reclamando los funcionarios. Una, el concurso abierto y permanente. Es decir, el concurso abierto y permanente consiste en sacar un concurso único y ya está y resolverle. Pero no esperar a sacar otro concurso, ya está y se resuelve. Eso lo estamos haciendo en laborales, se hace una media de resoluciones al año de cuatro resoluciones, más o menos, si no me equivoco, si no es seguro que me corrigen. De entrada, cuando lo pongamos en marcha, el primer año que lo vamos a poner en marcha, en marzo del próximo año, haremos una única resolución porque habrá un volumen grande, pero luego se pueden hacer dos, tres, incluso cuatro al año, como se hacen laborales. Y otra cosa muy importante, liberamos muchos puestos, y ahora les explicaré cómo, para mejorar la carrera profesional de los empleados públicos. Ya lo dijimos en octubre, íbamos a suprimir puestos de libre designación. Pues se suprimen el 31% de los puestos de libre designación, 387 puestos. Esos puestos se liberan, esos puestos quedan para los funcionarios, para que puedan concursar en un concurso ordinario. Y también se suprimen el 28% de los concursos específicos, que son los que se suprimen 374. Son puestos buenos, que se liberan y que sirven para que el funcionario pueda mejorar su carrera profesional a la hora de concursar en ese concurso abierto y permanente. Es decir, se suprimen puestos de libre designación y puestos de concurso específico. Y esos puestos casi 600 quedan liberados para que los funcionarios en un concurso ordinario, abierto y permanente, pero ordinario, puedan acceder a ellos. Con eso, lógicamente, se mejora la carrera del funcionario. Tiene más posibilidades el funcionario de crecer, que es de lo que se trata. Además, en el acuerdo que hemos firmado hoy, nos comprometemos a una cosa que yo creo que es muy importante en un territorio como el de Castilla y León, tan amplio y con tan baja densidad de población, tan despoblado, que es alcanzar un acuerdo a las partes firmantes antes del 31 de diciembre para definir lo que llamamos puestos de trabajo ultraperiféricos. Puestos de trabajo que están alejados de los grandes núcleos de población de Castilla y León, grandes núcleos de población saben que hay 15, municipios de más de 20.000, 15, si no recuerdo mal, que están muy alejados y que resulta muy difícil cubrirlos porque ningún empleado público quiere ir a ellos. En cuanto pueden, se van. Pero son muy necesarios para el medio rural de Castilla y León. Si queremos mantener el medio rural, tenemos que prestarle servicios. Son muy necesarios. Entonces, vamos a estudiar la fórmula de primar de alguna forma esos puestos ultraperiféricos. ¿De qué forma? Pues hay dos fórmulas para primarles. Una, poniéndoles un complemento específico y otra, primándoles para aquellos que estén allí un tiempo a la hora luego de concursar tengan más puntuación, tengan más méritos a la hora de abordar un concurso o de presentarse a un concurso. Eso lo vamos a hacer antes del 31 de diciembre. Yo creo que lo fundamental, porque si no, si sigo hablando, se van a levantar, gracias a Dios que han firmado y dejarían de firmar los sindicatos, pero si sigo hablando se levantarían y no firmarían. Yo creo que eso es lo fundamental de las cuestiones que hemos aprobado hoy. Pero, insisto, se moderniza la función pública, se recuperan derechos perdidos por los empleados públicos como consecuencia de la crisis, pero no nos conformamos con la recuperación de esos derechos. Queremos seguir avanzando y queremos conseguir que, y así se recoge en el acuerdo, que llegara a conseguir las 35 horas que tenían los funcionarios, los empleados públicos antes de la crisis. Por eso, hay un punto del acuerdo que dice cuando la Administración General del Estado permita en cualquier ámbito o sector la jornada máxima semanal de 35 horas, la Junta trasladará esta medida de manera inmediata. ¿Y por qué hemos puesto esta redacción? Porque, si recuerdan, hace siete días o seis días el ministro Montoro, que es el responsable de la función pública a nivel estatal, habló de que este año iban a empezar a estudiar la posibilidad de que algunos sectores recuperasen o volviesen a las 35 horas semanales. En cuanto a eso se produzca, aquí automáticamente lo haremos y seguiremos reclamando para todos las 35 horas.